Yo, que anduve echando polvo en mil fronteras Alejado de mi chaco y mi arena Yo, que anduve brugando el horizonte Alejado de mis montes, de mi gente y mi raíz Supe que no hay cielo y no hay estrellas Más cercanas y más bellas como las de mi país Yo, que anduve echando polvo en mil fronteras Alejado de mi chaco y mi tranquera Procurando en otras tierras mi arenal Yo, que no entendí el color de mis palmeras El duende y el calor de mi tapera El sueño de mi luna tropical Yo, que anduve brugando el horizonte Alejado de mi gente y de mis montes Supe que no hay cielo y mejor sierra Supe que no hay tierra como mi tierra Todo es diferente, ajeno e indiferente Todo sabe extraño y sin color Santa Cruz es mi lugar y mi hoguera Es mi sol, mi eterna primavera Es mi gente simple y solidaria Es mi paraíso, es mi plegaria Es mi noche clara, es mi cielo puro Es la cererata en el balcón Santa Cruz, vos sos mi tierra buena Sos mi identidad, mi tradición Santa Cruz, alegre y buñanquera Sos el corazón del carnaval Santa Cruz es mi lugar y mi hoguera Es mi sol, mi eterna primavera Es mi gente simple y solidaria Es mi paraíso, es mi plegaria Es mi noche clara, es mi cielo puro Es la enamorada en mi canción Santa Cruz de la Sierra Es mi lugar, la, 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 la No hay tierra como mi tierra